Pedro, ¿qué estabas haciendo? Acá acomodando unas cosas. Buen día, Pedro. ¿Querés que te ayude a acomodar? A mí me encanta. No, gracias, pero estoy bien. Bueno, genial, te ayudo. Pedro, eso igual... No, 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 para, para, Camín. Camín, para, para un poco. Eso es Camín. ¿Qué pasa? Para un poco, por favor. No, ¿vos viste que hay una... una verde? Porque... Para, para. Dame eso. Pedro. Pedro, ¿me preparas un té, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Pero, no, es que es increíble. Pedro, yo cuando quieras, estoy disponible para ayudarte con todo. Me encantó la experiencia. Gracias. Qué divertido eso. Bueno, nos vemos. Chicas, soy muy buena actriz. Es increíble. Estuvo bien, ¿no? No se dieron cuenta. Bajá la voz. Todavía no terminamos. Falta la segunda parte del plan. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a calentar estas tres bolillas azules en el té. Y ustedes después van a tener que sacarla más caliente. Ay, qué difícil. ¿Y si no nos damos cuenta? Más les vale que se den cuenta. Bueno, pero si alguien saca alguna bolilla antes que nosotras... Eso no va a pasar. Nosotras vamos a sacar primero. Ámbar, usted. Gracias, Pedro. Eso es un amor. Gracias. Gracias. El plan no puede fallar. A ver, chicos, acérquense a la barra que vamos a empezar con el sorteo del Open. Gracias. ¿Nina? Nina, ¿no vas a participar? Todavía estás a tiempo. No, pero ¿por qué me preguntás si yo no canté? Yo no estoy segura. Si es que no cantás o no te animás. A ver, Tamara, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Estoy hablando con Nina. Sí, es un minutito igual. Yo no toques la comida, por favor. ¿De cuántos colores hay más o menos exactamente? Son cuatro colores. Verde, azul, rojo y blanco. ¿Me parece bien o le querés cantar a la luna? No sé de qué me estás hablando. Ah, no sabés de qué te estoy hablando ahora. Bueno, ¿están listos? Vamos a empezar. Nosotras primero. No, va a ser por orden de inscripción. No, no es justo. Nosotras llegamos primero. Sí, así era el plan. No, Tamara, por favor. Si tú dices lo mismo que sacan primero. ¿No vais a lanzar? Está bien, empiecen ustedes. A ver. Ay, yo quiero, yo quiero. Para, a mí. A ver. Allá. Esta. No lo puedo creer. Ay, pero está bien. Fue por sorteo. ¿Quién sigue? Las otras. ¿A la vez? Sí. Sí, mirad. ¡Ey, qué buena suerte! Blanca. No puedo creer. El último Open como banda y no nos vamos a dar puntos. A ver. ¿A todos? Sí. Blanco. Blanco. ¿A quién me tocó? ¿A quién me tocó Blanco? Me tocó con Simón y Mateo. ¡Ah! Gracias por ver el video.